En vivo, desde la ciudad de los vientos, Chicago y Linoise Luz, son de luna Luz, son de luna Tengo desde la estrella amanecí Voy a fumar y se salí a rumbear Si no tengo llanadera ¿Cómo les gusta la chisñadera? Así es, tocando totalmente en vivo Todos sus éxitos, ya sensual Luz, son de luna Son de luna Si no llegue, si no dormí ¿Dónde me quede? ¿Por qué soy así? ¿Que si soy tan mera? ¿Por qué soy tan mera?